Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. La familia Falcó se reencuentra por Navidad con la sonada ausencia de Tamara Falcó. Manolo Falcó y Amparo Corsini ejercieron de anfitriones en una comida muy especial, a la que no quisieron faltar los miembros más mediáticos de su familia, como Sandra Falcó con sus tres hijas y Álvaro Falcó e Isabel Yeunot con su pequeña Filipa. Demostrando que las Navidades son las fechas más familiares del año, una de las sagas más populares de nuestro país se ha reencontrado para celebrar juntos, y con una sonada ausencia, su tradicional comida de Navidad. Tal y como se ha convertido ya en una tradición, Manolo Falcó y Amparo Corsini, marqueses de Castel Moncayo, ejercieron de anfitriones en su madrileña residencia cercana al Parque del Retiro. A primera hora de la mañana, la pareja y dos de sus tres hijos, Manuela y Mariana, disfrutaban de un tranquilo paseo con su mascota, antes de comenzar con los preparativos de la celebración familiar. Una comida a la que no faltó la primera mujer del recordado marqués de Griñón, Janine Giraud, madre de Manolo, ni su hija Sandra Falcó, que llegaba acompañada por sus tres hijas, Isabela, Camila y Bianca, fruto de su matrimonio con Jaime Carvajal Hoyos, fallecido en 2020, meses después que su padre. Los últimos en llegar a la cumbre navideña de los Falcó fueron los marqueses de Cuba, Álvaro Falcó Chavarría y Sabelle Yunot, que llevaba a su hija Filippa, nacida el pasado 11 de junio, en brazos, y derrochando estilo con una blazer de estampado geométrico en tonos rojos, marrones y verdes, y un pantalón fluido en color chocolate. Las grandes ausencias en esta ocasión, Tamara Falcó e Íñigo Nieva, que este año han viajado a Miami para celebrar las fiestas con Isabel Preissler y los hermanos, que la socialité tiene por parte de Madre, Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias, y Ana Boyer. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!